Música 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 Estamos rápidos los beats Quiero a Miri y a Selin Si quiero me hago tus beats Le ando como un EP Se me testa como su EP Le sobrecitan mis versos Sorry mas que disperso Le cortamos la cola rapis pero violadores del verso No te permito dudar, estoy feliz pero algo hace falta Encuéntrame por avenidas con miradas a las billardas No te permito dudar, es una cosa al azar Y le atrapalas, te jode que yo se cuala Haciendo esquina en el rock, pero hace calor Siempre te veo parado, porque hablas de emoción I've been on my grind, no entiendes la visión Voy a quitar del camino a ese tonto, en menudo de invitación Solo me hacen reír y no se llevan comisión Y soy que to' la joven vida, facturando en mi habitación Siempre pensando lo mismo, tiras a jodo el abismo Parece el señor de los anillos ¿Por qué lo complicas si esto es sencillo? No quiero una mansión, quiero un castillo Yo estoy viviendo la vida, reí pa' morir No entienden cómo lo hago, les hago sufrir Ya sabes que de mi línea no puedo salir Si la vuelta sale mal, no me puedo dormir Tú solo eres un cliente, coge esa mierda ya y vete Solo quiero más dinero, fiftiquean los daños al juego Mira a tu puta que no llaman luego Te falta actitud, no sobra talento Aquí no hay stop, siempre hay movimiento Siempre hay movimiento No te permito dudar, eso no es cosa al azar Pila, atrapalas, te jode que yo soy cuala Ya sabes que de mi línea no puedo salir No estoy viviendo la vida, reí pa' morir Yeah